Ante los señalamientos que ha hecho la empresa Urbacer por presunta falta de acompañamiento de las autoridades para poder entrar al relleno sanitario de Loma Grande, el alcalde de Montería Carlos Ordazgoitia salió al paso. Manifestó que desde la policía metropolitana se están haciendo acompañamiento a los operarios para que dispongan los residuos sólidos. El mandatario indicó que desde la administración siguen los canales de comunicación para continuar articulando acciones tendientes a dar una solución de fondo al problema del relleno donde los habitantes de la zona denuncian el presunto derramamiento del exibiado que estaría ocasionando daños ambientales en la salud de las comunidades. El mandatario de los monterianos a través de un comunicado de prensa indicó que se viene por parte de su gobierno trabajo articulado con la autoridad ambiental CBS, la superintendencia de servicios públicos, defensoría del pueblo, policía y la comunidad para brindar solución al problema. Insistió en que aumentó los esfuerzos para brindar mejores condiciones a los habitantes de Loma Grande. Como se recordará, desde Urbacer se han emitido boletines de prensa también donde han reseñado que por falta de acompañamiento de funcionarios de la alcaldía y la policía no han podido entrar de manera constante al relleno para disponer los residuos que recogen en la capital ganadera. ¡Gracias! ¡Gracias!